EuroSinger, conoce más a los artistas del festival en Eurovisión Sound, con Juanito Ríos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Juanito Ríos y cada dos semanas vamos a conocer Eurovisión desde el otro lado. Descubriremos a los personajes que han formado parte de él a lo largo de la historia. Hoy os traemos al trío musical Los TNT, uno de los primeros grupos que cantó rock en español con éxito y uno de los antecedentes del rock latino. La formación estaba integrada por tres hermanos cuyas presuntas iniciales son TNT, presuntamente porque se llaman Edelweiss, pero lo apodan Tim, Hermes Argentina, pero lo apodan Nelly y David Faustino, pero lo apodan Tony y ya está, TNT. Nacieron en Italia, pero la pobreza hace que la familia emigre a Uruguay en los años 40, siendo ellos muy pequeñitos. Su carrera empezará en 1959 en Buenos Aires, cantando en Radio Espléndiz. En 1960, con la discográfica RCA Víctor, lanzan su primer single, el temazo Eso, que se convirtió en un hit en toda América Latina. En diciembre grabaron su primer álbum, Los Fabulosos TNT, y al año siguiente, tras volver de su primera gira internacional, lanzan la gira triunfal por Latinoamérica de los TNT. Como debe ser, a falta de que te lo digan otros, te lo dices tú. En el 62 se trasladan a España, a la que representarán en Eurovisión dos años después con Caracola, quedando en el puesto 12. Fue un festival bastante movidito. El reglamento por aquel entonces solo permitía solistas y duos, por lo que tuvieron que presentar a Nelly como solista y a Tim y Tony como coristas. Además, durante la actuación de Dinamarca, un hombre irrumpió en el escenario con una bandera en la que se podía leer boicot a Franco y Salazar. El festival intentó escurrir un poco el bulto, girando la cámara hacia el tablero de votaciones, pero llegó a verse. Así que desde ese año, Televisión Española empezó a emitir los eventos internacionales con unos segundos de retraso. Por si fuera poco, no podemos ver ese momento, porque las cintas donde se grabó ese festival fueron destruidas en un incendio y solo se conserva el audio. Pese a que el grupo seguía funcionando muy bien, Tim decide abandonarlo en el 66 y funda Los Estudios TNT, donde grabarán bandas muy importantes del rock en español como Almendra, Los Gatos, Manal y Box Day. Nelly y Tony seguirán actuando con éxito hasta 1974, cuando Nelly se casa y deja el grupo. Será Tony quien continúe su carrera formando Haciendo Punto en otro song, con el que tuvo bastante éxito hasta su fallecimiento en 2005. Hasta aquí el Eurosinger de hoy, volvemos en dos semanas en Eurovisión Sound. Os invitamos a escuchar un poco a los TNT, seguro que Me Conformo, El Partido de Fútbol o Dos Caras Tiene la Luna os sonarán mucho. Pero ahora, por supuesto, cerramos con Caracola, la canción con la que participaron en Eurovisión en 1964, aunque no quede ningún vídeo para corroborarlo. ¡Hasta la próxima! Eurosinger, con Juanito Ríos.